¡Hey! ¿Qué tal artistas del diseño? Mi nombre es Alex de AlexCGTutoriales y les doy la bienvenida a un nuevo video. En este nuevo tutorial te enseñaré cómo crear un efecto video CRT en Photoshop. Lo primero que voy a hacer estando en Photoshop es darle clic en el menú archivo y le voy a dar clic en abrir. Voy a abrir este documento que lo vas a encontrar en la descripción de este video para que también lo puedas descargar y puedas ensayar. Entonces tengo dos opciones, le puedo dar doble clic seleccionándolo o lo selecciono también y le doy clic en abrir. En este caso no me da absolutamente nada, aquí la resolución sé que está en 300 pero si la reduzco se me va a ver pixelada la imagen. Entonces le voy a dar clic en OK y este es mi diseño con el cual vamos a trabajar hoy. Voy a hundir primero que todo la tecla F y voy a reducir el panel y voy a centrar el diseño y lo que voy a hacer es reducir el lienzo. Pero antes de eso voy a dar clic derecho sobre la capa y voy a elegir la opción convertir en objeto inteligente. Para reducir el lienzo voy a presionar la combinación de teclas CTRL ALT C, me abre tamaño de lienzo y en anchura voy a poner 1920 y en altura 1080. Le doy ENTER. Aquí lo que me está diciendo es que el nuevo tamaño como es más pequeño va a recortar el diseño. Como le aplicamos a esta capa objeto inteligente entonces no va a pasar nada. Simplemente le doy clic en continuar y se me va a ver el diseño de esta manera. Para reducir el diseño le voy a hundir la combinación de teclas CTRL T y con ALT sostenido sobre esta esquina voy a empezar a reducir y voy a dejar el diseño por acá. Voy a hundir CTRL 0 para poder previsualizar todo el diseño en la pantalla. Aquí con la barra espaciadora me activa la herramienta mano y estoy corriendo un poco. Entonces a este diseño lo que tenemos que tener en cuenta para lograr el efecto de este tutorial es que el diseño tiene que estar en blanco y negro no permite ningún color y el fondo en este caso tiene que ser transparente. Una vez teniendo claro esto lo que voy a hacer es primero que todo darle color a este negro que están viendo en pantalla. Entonces para ello voy a dar doble clic para que me active la ventana de estilos de capa. Me va a venir a superposición de colores lo activo, le doy clic y sobre este camioncito de color voy a introducir el siguiente valor 00FAFF Aquí le voy a dar clic en OK y también voy a dar clic en OK acá para que me aplique los cambios lo que voy a hacer es crear una nueva capa. A esta capa la voy a desplazar hacia abajo verifico que en relleno esté en negro si no, simplemente hundo la tecla D que es la que me activa el negro puro en RGB Ahora lo que voy a aplicar es ALT suprimir una vez, en este caso estoy trabajando sobre Photoshop 2020 para que me haga un relleno de esta capa. Entonces el diseño se me va a ver inicialmente de esta manera voy a seleccionar esta capa donde tenemos el diseño me voy a ir al menú filtro elijo desenfocar desenfoque gaussiano en este caso voy a aplicar un radio de 5 píxeles y le voy a dar clic en OK aplico CTRL J para que me duplique la capa aquí en desenfoque gaussiano le doy doble clic y en radio voy a poner 80 aquí le doy clic en OK nuevamente duplico la capa CTRL J le doy doble clic a desenfoque gaussiano y en este caso vamos a aplicar en radio 5 píxeles le doy clic en OK, entonces se me va a ver de esta manera ahora vamos a cambiar el color a este vamos a darle doble clic aquí en superposición de colores voy a darle clic en el cajón de color y le voy a poner C0FEFF aquí le doy clic en OK y nuevamente clic en OK entonces me va a generar este efecto de esta manera si ustedes ven que de pronto porque los diseños varían en desenfoque gaussiano que se está viendo muy desenfocado aquí en desenfoque gaussiano yo puedo venir y modificar según sea el diseño digamos que en este caso vamos a dejarlo por acá para que no se desenfoque tanto le doy clic en OK me voy a ir al menú filtro voy a venirme a otro elijo máximo y en radio pongo a ver que tal se nos ve con 15 bueno en este caso el 15 me está dejando esta parte de acá vamos a ponerlo que no se vea puede ser por acá le doy clic en OK si yo es activo máximo miren la diferencia voy a darle nuevamente control J en este caso vamos a quitarle más desenfoque doble clic y vamos a darle por acá puede ser y vamos a bajar también en máximo vamos a bajarlo también aquí en la opacidad digamos que vamos a dejarlo por acá puede ser muy bien ahora lo que voy a hacer es seleccionar todas estas capas con shift desde la de arriba desde la primera que estoy viendo hasta esta de acá shift sostenido y nuevamente clic derecho convertir en objeto inteligente entonces voy a tener ya una sola capa donde si yo le doy doble clic voy a poder encontrar las capas con las que venía trabajando y también las voy a poder modificar si fuese el caso aquí le voy a dar control W para cerrar le digo que no aplique los cambios bueno a esta capa voy a nuevamente duplicarla control J vamos a apagar el ojito de esta a este le voy a dar luz lineal en el modo de fusión y en opacidad vamos a ponerle 50 lo que voy a hacer es generar una especie como de sombra entonces le voy a dar control T para transformar esta capa y me vengo a el ancho vamos a ponerle un 90% a ver que tal se nos ve le voy a dar bueno antes de darle enter quiero que tengas muy presente que este botón que es como el candadito siempre tiene que estar activado porque de lo contrario lo que acá voy a hacer simplemente se aplicaría el ancho y se comprimiría la imagen es el que me permite yo poder hacer un cambio acá y que también se ajuste a este de acá miren que ahí se ajustó perfectamente entonces le doy click aquí en este chulito para probar los cambios ahora lo que voy a hacer es activar esta capa de acá entonces me va a ver algo así si yo veo que de pronto me está interfiriendo mucho entonces se empieza a bajar la opacidad como les digo eso va a depender de cada diseño bien una vez teniendo esto me va a situar aquí en esta capa lo que voy a hacer es crear una capa nueva me voy a venir a edición rellenar en contenido voy a seleccionar 50% de gris y le doy click en ok entonces me va a poner una capa con un color gris ahora lo que voy a hacer es venirme al menú filtro galería de filtros y lo que voy a hacer es seleccionar en bosquejar selecciono modelo de semitono en tamaño le pongo 2 contraste 0 tipo de motivo línea y le doy click en ok vamos a irnos nuevamente al menú filtro desenfocar desenfoque gaussiano y en este caso vamos a introducir un valor de 3 en el radio aquí le doy click en ok nuevamente me vengo a los mod de fusión y en este caso para esta capa vamos a elegir luz lineal vamos a ver qué tal se nos ve voy a duplicar la capa con control j a esta le voy a bajar un poquito la opacidad a fin de que las líneas no me queden tan marcadas como es que en este caso lo voy a dejar así vamos a bajarle también la opacidad un poquito a esta y vamos a dejarla por acá puede ser muy bien voy a situar en esta capa de acá y ahora lo que va a crear es una capa de relleno para ello me vengo a este icono de acá y creo una capa de niveles en este caso lo que voy a cambiar es el valor aquí de 1 lo voy a poner 37 1,37 y aquí en este valor lo que voy a hacer es ponerlo en 242 le voy a dar enter para que me aplique los cambios aquí voy a contraer este panel y por último vamos a crearle un efecto aquí selecciono la herramienta marco rectangular que también se activa con la tecla M voy a seleccionar esta opción de acá añadir a selección y lo que voy a hacer es vamos a crear unos rectángulos ponerlo por acá puede ser y por decir algo de este de acá también ponerlo por acá muy bien voy a situar en esta capa inicialmente voy a crear una máscara de recorte y lo que voy a hacer es con esa marca de recorte es decirle que con la selección que tengo me la añada entonces para ello simplemente hundo la tecla alt vengo y le doy clic aquí en añadir máscara de recorte y automáticamente ya me la está añadiendo y ahora lo que va a hacer es con alt sostenido voy a duplicar esta máscara de recorte y se la voy a pegar a esta de acá entonces me va a quedar algo así va a seleccionar esta de acá esta máscara de recorte y me vengo a propiedades aquí en propiedades aquí en propiedades le voy a bajar la densidad para que se me vea como algo así le voy a dar también un desvanecido para que le dé mejor acabado si yo veo que esto no está funcionando y lo quiero más abajo simplemente desactivo el candadito de acá me vengo a la herramienta mover y lo hago y también esta de acá podemos también moverla y vamos a dejarlo por acá nuevamente activo los candaditos de cada máscara de recorte y así hemos logrado nuestro efecto muy bien artistas recuerda que puedes sobre los próximos tutoriales escribiéndonos en la caja de comentarios si este tutorial te ha gustado puedes darle like a este vídeo compartirlo con quien tú quieras y si te suscribes a mi canal activa la campanita sería muy gratificante tenerte por aquí nos vemos en el próximo tutorial chau